¡Au! ¡Carajón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué parte? ¡De la puerta! ¡Sate en la casa! ¿A la izquierda? ¡A la izquierda! ¡Manten a uno! ¡Primer piso! ¡Primer piso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! 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 ¡Puta madre! ¡Murieron los dos! ¿Dónde está el otro? Sí, arriba en el techo, en el techo de dos. Hay uno tirado, lo debe estar recuperando su mayoría. ¡Puta esa granada de mierda! No, usaste la otra, la diría de robo. De robo. Nada, usaste de robo. ¿Cómo es el patinado de robo? No, de ahí cae. Tiero que usó el link derecho, creo. ¿Dónde? ¿Arriba? ¿O acá? Arriba, arriba. No, no, arriba, arriba, arriba. Hay uno más, hay uno más, hay uno más. Hay uno más. ¡Bien! Por estar ahí, mirando a la tercera persona como maricones. Tiene chance de ganarla ahí, nada. Quedan 37, queda poco. Por el círculo ganándose ahí. Tiene silenciador, juegala ahí nomás. Camila. Busca botiquini. ¿Estás viendo algo? No veo nada, por eso me preocupa. Puta, quiero llegar al... No, relájate, tenemos tiempo. Acá, 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 que quedamos un ratito. A ver. Que se mueve. Escucha el tunchi por ahí. Esas historias pulcalpinas son pendejas. Un culo de historias, huevón. Ya vamos, ya no hay nada. Me vas a escuchar esas historias que pistache, pistaco. Uy, al frente nuestro, huevón. ¿Lo ves? Sí. ¿Estás listo? Son tres, huevón. Espérate, espérate, espérate. Ya me vio, ya. Hay uno. Disparó. Sí, pues, me vio. Uno ha caído. ¿Te caíste a uno tú? ¿Votaste a uno? Uno, uno es el del arbolito. Ahí, pero... Estoy moviendo. Son tres, creo. Yo tengo uno. Cayó otro acá a mi costado. Ya lo vi. Estoy derecho, estoy derecho. Ahí está. Es de tercera persona. Es de tercera persona. No vale, huevón. Ese me lo han dado a mí, pero no veo al otro. Ya los mate a todos, huevón. Todos están muertos. Ya murieron todos. Es que tienes que avisarle. Tienes que hablarse. Lo siento, mi amor. Ya los mate. No sé cómo he podido estar jugando con Ral cuando no estaba acá. Uy, cinco botiquines. ¿Cuánto quieres llevarte? No, ni mierda. Qué cosa soy. Mobula. No, son dos varones. Que son guapos. No me acuerdo ya. Porque fue hace tiempo. Al fin, el chocolate. Al fin. La mierda. ¿Cómo se llama? Oye, tengo una 4X, ¿ah? Yo también. Veo a uno acá, que saltó. Está lento. Bien, pero... ¿Lo bajaste o no? ¿Está al frente tuyo? No, no. Ya lo perdí, ya lo perdí. Olvídate. Está por... Está por World Trade Center. Acá está, por acá está. Por acá está. Un otro acá a mi costado, creo. No, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. No. Puedo... 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 Yo estoy en el piso, ¿ah? Sí. Estoy en el piso, ¿ah? Estoy en el piso. Pero noqueé. ¿Te bajó? ¿Te siguió? Sí. Puta madre. Está pajeraso. Lo bueno es que es pajero. Si no, ya hubiera muerto un milenio. ¿La tiré? Buena. Ay... Hay otro por acá, creo que está reviviendo sus patas. Voy a curarme. Dejé una... Cuatro... Un par de cuatro... Y balas. Ese es el que mataste, ese es el que mataste. ... Por acá cerca. A tu... 210, ¿eh? Está a mi derecha. Ya, ya lo vi. ¿Te vieron? No. Dando vuelta. El de tanto, ese, ese Buena Si Pobrecito No, tu derribaste el que estaba atras del carro, no? Si Lo dispare a todos, le esta dando pa ti, pa ti, pa ti Y repartiendo Para que se asusten, ven Debe estar llorando el pata Ahi viene la huevada Vamos a ver Si, esta atras nuestro Hay un pata al frente nuestro, lo ves? Puta madre Cúbrete, puta madre A las piedras creo de la derecha, no? A donde vamos? Si Si, este Trate de llegar, no Puta Uuuu Cucha No llegue No llegue Trate de entrar, trate de entrar y te curva Pontele el arbusto, pontele el arbusto Uy me estan disparando Estas carroñando Ay, ya anda, me mare Bueno, quedan nueve nomas Vamos a ver si sobrevivo esta A ver si sobrevivo esta Cuarto, cuarto Cuarto, cuarto Cuarto Puta tengo que curarme Buah Curamos y avanzamos, 28 segundos Estoy curandome Vamos Puta mara, ahí viene la huevada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, bueno, ese era Otra a la izquierda Muerto, cayó Está muerto, hay uno más corriendo, hay uno más corriendo con él Puta, me están dando A mí también Ya murió Cúbrete, cúbrete Bustéate Me estoy curando ¿De dónde nos disparó ese tipo? No sé No sé, no sé, pero acá estamos bien Voy a pararme, tengo que correr Está echadito por ahí en el pasto Están casi en el círculo Ahí lo veo el tipo ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi Puta, pero Puta, le di en el casco, Tier 3, está super herido Sí, ahí voy Ahí está el Tana, si somos a su mano en el mismo sitio Lo mataron Sí Dos contra uno ¿Qué tiene el otro? AWM tiene el otro tipo Sí, sí, narco Ah, yo lo vi Debajo, detrás de la piedra Eso que ves ahí, creo Ahí está, la plantita ¿Dónde? Me está disparando, me está disparando Me dio rico, huevón Puta madre Me voy a curar Ay, no tengo un medico Tengo uno, lo tiro Lo tiré Lo tiré Ok Que lo maté ¡Wooow! Joder En la mitra En la mitra Ahí he abandonado Vamos a entrar Chicos, cruce de la raya Cruce de la raya que se mire con w稍Put Esta verdad Wajo dupe,udos Sigue frente Sigue frente Que cola ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Maneja, maneja! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Estoy bien con nosotros acá! ¡Son cuatro! Tengo un jeep Tal vez se los cobran a ustedes A ver, ya me sacrifico, me pongo de carnada ahí ¿Solviste yo, no? Sí, sí, sí Ahí, pero mira, ahí se los combino, se los combino a los cuatro, ¿ves? Me los baje con la granada, huevón, que bueno Funcionó en mi táctica, a propósito ¡Ay, carro, carro, acá está nuestro! ¿Moto, moto? ¡Moto, moto! Voy ¡Qué mierda! Ahí estoy para lutear Ahí estoy para lutear Espero, espero Ahí tiene el carro de los rodoles, ¿no? Ah, este tiene carro, si quieres Este tiene un... Ah, está que eso, vos ya están... Oye, ese traje, hazlo, ¿qué? ¿Loté está el...? No, este Este es el lechuguita del... El tipo este que estaba acá Bájatelo, huevón Puta madre ¿Dónde está, huevón? Ahí está Pero, ¿por qué paras acá adentro? Porque vi el punto verde y me lleva el punto verde ¿Verdad? ¿Verdad? El punto verde no estaba acá, ¿eh? Voy, voy, voy a mear, huevón Ahorita vengo Es más, ¿se supone que está acá abajo o no? No, no, no... Por ahí vine yo O por el garaje Está escondido en una esquina, yo creo Oye, acá hay miras Agárralo, esperen Yo tengo escopeta, ¿qué me hago con una 8X? Acá está, yo la encontré ¿Al tipo o...? Al tipo A ver, ahí voy, ¿ah? Ten esta, gato Segundo piso A ver Ya mueve, ya fue, ya Hay otro, hay otro, sí, hay otro ¿Es la misma gato? No, no, no sé dónde estará Soy yo, que acabo de llegar Bienvenido ¿Escuchas? No ¿Te estás moviendo? No Están entrando Ya me lo bajé Acá está Acá está Ya lo maté, huevón Acá está Acá está Acá estáis Acá está Acá está ¿Estás muerto? Acá está Huevón Acá está Acá está Acá está Acá está Ya.